El fútbol de la Liga Premier de las Islas Faroe va a pasar a segundo término porque ahora sí vuelve la Liga Premier, hora del té y ahora sí vámonos a ver lo que va a ser la Liga en el fútbol europeo Bienvenidos a una edición más de Desayuno de Campeones, ¿cómo les va? ¿cómo están? Hoy tenemos noticias, tenemos la buena noticia de que el fútbol europeo ya comienza a desempolvarse comienza a dar las señales de que ya vienen las ligas importantes y para hablar de ello precisamente tenemos a un experto hoy que nos acompaña aquí en el Desayuno de Campeones y en el que vamos a hablar precisamente primero de la Premier League, luego de la Liga de España y un poquito de la Bundesliga, así que permítanme saludar amigos, compañeros, aquí en el estudio desde Guadalajara, Carlos Reynoso, CAC Deportes, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo está bien dentro de lo que cabe, ¿no? Saludos a todos, gracias por la invitación y bueno, y va a estar mejor porque como bien dices ya parece que ahí viene el fútbol de regreso Exactamente, ahorita vamos a platicar a detalle un poquito para que nos cuentes precisamente tú que le sabes, que te gusta, que eres un experto en este tema del fútbol europeo pero antes vamos a saludar a los Migueles, vámonos hasta Monterrey Miguel Ramos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todo bien por acá, estamos pues ya viendo la luz, como dices, de nuevas ligas que se están incorporando a la actividad deportiva ya al parecer en junio se estarían reactivando una buena parte del fútbol y con la calidad que pues muchos estamos esperando en especial obviamente los que son aficionados al fútbol europeo como Carlos que ya estaremos platicando acerca de eso más adelante Y acá en Guadalajara, Miguel Ríos Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Tú ya también ansioso de ver un poquito ya más de fútbol europeo? ¿De levantarte a las 5 de la mañana, 6 de la mañana a ver fútbol? Sí, de hecho ya tengo hasta la programación de mi despertador para el primer juego de la Bundesliga y de ahí los que sigan maratonzazo de fútbol alemán pero sí, también ya es muy bueno que se empiecen a incorporar las otras ligas España, Inglaterra y pues ¿por qué no? El fútbol mexicano ya nos toca Claro que sí, pues ya también hace falta aquí un poquito de fútbol Carlos, pues primero preguntarte ¿Cómo estás? ¿Quién iba a pensar que después de andar por allá por aquellos lugares en Medio Oriente no escuchábamos todavía tanto de este tema del COVID y que un par de meses después íbamos a dejar de ver el fútbol europeo ahí anduvimos viendo a Mosalá, a Mané en vivo y ahorita ya nos urge aunque sea verlo en la tele Aunque sea el Kikín Fonseca Aunque sea el Kikín No, este, pues es bien curioso porque inclusive ahorita en esta hoy 12 de mayo pues ya estaríamos hablando en realidad del final de las temporadas ya estaríamos en la recta final ya pensando en la final de la Champions League que también la Champions League ¿no? para cuándo regresa y más bien estamos hablando de cuándo van a poder terminar las temporadas y yo lo he manejado en un día a día ¿no? porque un día te pueden decir si va todo en orden, adelante pero para el día siguiente te pueden decir ¿sabes qué? salieron dos jugadores con coronavirus y mejor siempre no la verdad que sí es un tema que ha sido un poco cansino ¿no? porque por sí es una situación como bastante delicada que a mí personalmente a mí sí me tiene como bien preocupado y sí me tiene como que no puede ser que haya tantas personas que estén sufriendo por un tema como este ¿no? en qué momento hubiéramos pensado algo así por ejemplo en Qatar ¿no? de que hoy la vamos a estar pasando bien mal en el 2020 y pero bueno al final del día para mí el regreso del fútbol marca como a ese creo que ya vamos bien ¿no? ya vamos en un buen camino y pues hasta para disfrutar ¿no? estos días que nos hemos estado volviendo locos y no, si yo personalmente sí me la he estado pasando mal mal porque además no solo soy de mi trabajo ¿no? ¿de los que se encerraron? ¿tú si eres de los que se encerraron? ¿no salían ni para el súper? ¿o cómo manejaste la pandemia? pero encerrado sin fútbol ahora que es diferente sí ¿no? encerrado sin fútbol pues yo sí me encerré luego sobre todo porque los primeros días yo primero había hecho un viaje súper rápido a Ciudad de México regresé y ya era cuando me estaba sonando ¿no? ya estaba así como sonando de que oye ya está poniendo bien fuerte que sobre todo era en Italia ¿no? cuando empezó sí y yo soy medio paranoico la verdad yo decía que no manches ¿qué hago? y ya cuando estaba mucho más fuerte el que fue fue mi papá va mi papá a Ciudad de México regresa y yo sí digo ¿sabes qué? 21 días sin salir yo que aquí estoy en mi estudio yo sí literalmente me encerraba totalmente y ahora te encierras sin el fútbol de repente me ponía a ver partidos del pasado pero la verdad de un partido que ya sabes qué pasó que ya te contaron ya lo escuchaste mil veces no es lo mismo que un partido que literalmente no sabes qué va a pasar ¿no? o sea y a mí sí como que ver los partidos del pasado medio no me genera esa misma emoción esa misma pasión que un partido en vivo así sea un partido de la Unión Berlín en la Bundesliga que viene de vuelta pero pero al final al del día repito necesitamos que vuelva ¿no? porque no solo porque nos gusta el fútbol porque es una señal que ya nos están calmando las aguas sí creo que ya todos ya se nos acabaron las vistas de YouTube de finales de mundiales finales de Champions partidos históricos de no descenso y puras así los penales de Pumas contra Chivas sí los penales de Pumas contra Chivas el descenso del Celaya este los colibrís todos esos materiales que tenemos como bien dicen se van acabando y bien dice Carlos algo que este concuerdo es que se está tomando también al deporte como un parámetro para ver pues cómo se cómo se observa el panorama pues de de qué tanto nos vamos recuperando de qué tan tan pronto vamos a poder volver a salir a las vamos a poder volver a salir a las calles el fútbol y que se reanuden estas ligas pues es también como una esperanza no nomás de que ya vas a tener entretenimiento para ver en tu casa de que ya vas a volver a ver fútbol como como lo veías antes pero que ya vas a poder inclusive en poco tiempo volver a retomar tu vida normal que parece muy difícil y hay mucha incertidumbre y como siempre lo hemos venido manejando hay mucha desinformación hay poca claridad con lo que va a suceder más adelante y este tipo de noticias que van dando como en su caso lo dio el gobierno británico de que ya se podría volver a a jugar la Premier en junio como ya lo está haciendo la Bundesliga que se va a reanudar como lo estaría haciendo también el fútbol de España pues son buenas noticias que te alientan a que pues esto ya al menos estás viendo una final en el túnel que no ha tenido salida durante estos últimos meses falta esperar a ver qué pasa aquí en Latinoamérica tanto con las ligas como con las salidas como la reanudación de los negocios pero al menos que esa parte del mundo que fue Europa que ha sido tan tan afectada por esta crisis empiece a ver la luz en este sentido creo que es una buena noticia para todos los que les gusta el fútbol y para todos en general tomando como parámetro esta situación oye Carlos el tema de Bundesliga que es la primera que en teoría si todo sale bien este fin de semana ya si no hay ninguna cosa rara tenemos Bundesliga ¿no? ¿qué opinión? ¿cómo ves? ¿van a llegar duros los jugadores? ¿va a haber espectáculo? ¿cómo vislumbras este este primer fin de semana? el cierre de verdad ¿cómo lo ves Carlos? a mí personalmente a mí me encanta la Bundesliga yo conozco a ciertas personas algunos de mis seguidores no les encanta la Bundesliga porque la perciben como la Bayern Liga ¿no? ven que es del Bayern para abajo pero realmente hay muchísima emoción muchísima intensidad muy buen fútbol muy buenos jugadores muchísimos talentos a seguir en la Bundesliga para mí una de las ligas más infravaloradas y esto lo veo como una oportunidad para la Bundesliga de ok literalmente tenemos los reflectores apuntando hacia nosotros hay que demostrar ¿no? de qué se trata justamente la Bundesliga si es un poco un problema porque muchos lo manejan como que esto es como una pretemporada y un poquito menos ¿no? porque no han estado entrenando juntos por más que ya regresan a los entrenamientos y es trabajo individual pero si es como un descanso que corta totalmente el ritmo de trabajo que se lleva y más cuando estás llegando a un cierre de final de temporada ¿no? cuando ya ya estás a tope de ritmo cuando ya estás en tu mejor o llegando a tu mejor versión de rendimiento si creo que esto puede afectar un poco al tema espectáculo además de que no va a haber aficionados y el tema aficionados si le añade a la espectacularidad ¿no? por ejemplo el otro día que estaba viendo el UFC 249 hablando de deportes que también ya se celebró este sábado el UFC 249 pues eran peleas que eran increíbles pero el tema es que no esté el público volviéndose loco cuando ves si le resta un poco al tema espectacularidad ese tema pero ahí va a haber monitos ¿no? de los del Gladback van a ser monitos con la cara de los aficionados si digo ahora también es en esa parte buscarle buscarle opciones ¿no? o sea que no se vea solo porque al final le cuentas pues como dices es un espectáculo para la afición y la afición pues va a estar sigue en su casa independientemente de que vuelva la actividad ¿saben que va a ser interesante también? esa parte de que la pelea en la Bundesliga está cerrada lo separan cuatro o cinco puntos por ahí y por ahí alguien que no entre en ritmo rápido abajo y lo puede aprovechar un tercero cuarto quinto lugar que se enrache unos tres partiditos que ya venga más o menos con algún ritmo y adiós y tenemos un cambio que difícilmente se da en un tipo en una liga como esta ¿no? sí, sí, sí porque es el Dortmund el que justamente lo está siguiendo el Leipzig que son como los dos equipos que están más cerca con cinco puntos de diferencia con el tercero si no me equivoco y además que el Dortmund empieza con un derbi que es el derbi del Ruhr contra el Schalke 04 que va a ser un derbi del Ruhr sin aficionados y uno de los detalles que llama la atención de este derbi es justamente cómo se vive el ambiente pero pues ahora va a tocar para ser así e iba a decir que ahorita que mencionaba Rubio justamente que también es una oportunidad sí, es una oportunidad muy interesante ¿no? hasta en cuestión de marca cómo manejan los equipos el ok no voy a tener aficionados en mi estadio vamos a ver qué tan creativo puedo ser ¿no? para añadir al tema espectáculo añadir el tema que vean a mi equipo y al menos estén hablando de mi equipo de que todos los demás equipos no hicieron nada pero por ejemplo el Gladbach ya todos sabemos que hay un equipo en Alemania que va a poner cartuchitos de los aficionados esos son temas que ayudan muchísimo al cuestión marca entendiendo al equipo como una marca dime la casa la casa del Borussia que es una es uno de los estadios más emblemáticos en la Bundesliga que tú sabes que juega de local y se notan los tifos la afición que es brava imagínate ese estadio sin gente cómo va a pesar en este recta final o en este retomar el torneo sí sobre todo para esos equipos que suelen tener mucha afición en sus estadios y que se suele dar mucho allá aquí si por ejemplo de repente el Puebla juega puerta cerrada pues tampoco es como que le afecte tanto o las chivas o así de repente pero equipos que sí llenan sus estadios y que su afición es la locura total y es un espectáculo verla pues sí se van a sentir raros los jugadores se va a sentir raro verlo hasta por televisión escuchar los ecos de los gritos pues como cuando hay juegos a puerta cerrada que es pues es muy extraño verlo y ya ponía el ejemplo Carlos de la UFC no y ese también es un tema importante o sea no solo el tema de espectacularidad o sea muchos equipos que están peleando por el descenso por ejemplo son de los que dicen que no regrese de la liga ahí también viene un poco por sus intereses por las condiciones tan críticas que tienen sí o sea el pelear un descenso y no tener esa ventaja de por ejemplo en la Premier League se discutía que se jugara en campo neutral ajá y no querían en el fondo te decían oye no 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 yo necesito mi afición o sea necesito ese envión anímico porque quieras o no la afición sí pues es el 12 en el equipo es el jugador 12 y pues perderlos afecta no hay más cuando estás perdiendo la categoría sí como quiere equipos que a lo mejor van a mitad de la tabla o incluso están peleando el título si tú quieres si al final de cuentas no terminan de engranar no termina de darse esta soltura en la cancha no terminan de agarrar nivel y terminan bajando posiciones o incluso no les alcanza para pelear el título pues bueno es una temporada más que termina que hubo un caso extraordinario y hasta ahí quedó para ellos pero como bien dicen los equipos que van hacia el descenso después de esta crisis esos son los que realmente terminan pagando la factura de haber atravesado por estos momentos que no sabemos si en la liga normal si no hubiera pasado nada hubieran descendido pero termina por afectarles de todos modos esta este parón que hubo por meses de fútbol creo que una afición es más determinante en jugándose un descenso que jugando la cima creo que la la afición te hace una enorme diferencia cuando estás peleando lo de abajo y para meter un equipo este para tratar de sacar ese espíritu de un equipo o lo que haya de gasolina de un equipo este más en el descenso que si estuvieras peleando la cima tu pronóstico Carlos para la Bundesliga se reanuda y la lógica se impone y el Bayern gana hay alguna sorpresa por ahí como ves este pues no sé si cierre o reanuda no sé cómo llamarle pero bueno esta segunda parte de la Bundesliga la reanuda cierre como cuál es tu pronóstico para esta liga antes de pasar a las otras dos yo desde el inicio yo dije que la gana el Bayern y creo que aún más con la reanudación tendría más sentido además con esos 5 puntos que le saca 4 puntos al Dortmund si no me equivoco en teoría tendría que ganarlo además de que son muy pocos partidos los que quedan por eso también en Alemania era una de las discusiones de que saben qué pues ya déjense al Bayern quedan pocos partidos puntos de diferencia o por ejemplo la Premier que ahorita que decíamos pelear o un descenso los del descenso son los que están de que no que se reanude el Liverpool está sabes qué si quieren cancelenla pero háganos campeones ya somos campeones virtualmente estaría bastante injusto que la cancelaran y fuera inválida la temporada porque ya o sea ese es otro tema el tema de cancelar las temporadas el Paris Saint Germain que ya es campeón en Francia ellos sí justo porque el Liverpool estaba a dos triunfos el Liverpool estaba justamente a un triunfo en realidad de ser campeón matemático sacándole tantos puntos al City ya estaba hecho ese tema cuántos partidos quedan en Inglaterra Carlos en Inglaterra nueve en Inglaterra con nueve partidos uno de nueve que ganara ya está decidido aunque mandes a las reservas de las reservas te ganan ese partido y en Alemania quedan seis partidos con cuatro de ventaja del Bayern ¿no? cuatro puntos o sea y en la liga ¿no? que el Barcelona de Real Madrid por un punto hasta como bromeaban todos que el Betis iba a ser el que le daba la liga al Barcelona o en Italia que Lazio está por ganarle a la Juventus digo está súper peleadísima esa pelea con la Juventus y por ejemplo son los aficionados de la Roma los que son los más sonoros ya que se cancele la temporada que ya no se juegue que la Lazio no tenga la oportunidad de ganar la Serie A y cada quien me la anda también por sus intereses ¿no? por supuesto exactamente ¿saben qué? me atrevo a decir que el Bayern no gana la liga de mí se acuerdan ¿por qué? el Bayern entra fuera del vino entra fuera de ritmo dos derrotas la aprovechan sus rivales van a ver van a ver va a ser la derrota del coronavirus del Bayern son de las cosas raras que vamos a ver este tipo de regresos van a ver el Bayern va a regresar con asistente técnico nuevo Miroslav Klose que es el nuevo asistente de Hansi Flick Klose toda una ¿tú viste jugar a Klose a partir de aquel mundial Carlos? yo desde que ya tengo memoria futbolística así bien porque digo Corea-Jampón me acuerdo de una que otra cosita sí, exacto vimos a partir de Alemania nosotros Alemania así es Alemania y ahí sí así me acuerdo totalmente de partidos de momentos Klose Klose despunta en 2002 ¿no Ríos? cuando le mete a Arabia Saudita como cinco goles sí, ahí es donde se consolida a partir de Alemania empieza a consolidarse y termina creo que fue en Brasil su último mundial ¿no? sí que no le fue mal aprovechó el récord con el gol a Brasil exacto precisamente precisamente en ese tema Miguel cuéntanos ¿no? ahí queríamos hacer una dinámica con Carlos traemos una dinámica para hacerle unas preguntas aquí al invitado que lo van a poner medio en tela de juicio van a hacer preguntas acerca de su intimidad no te creas no van a no van a ser no van a ser acerca de sus preferencias íntimas vamos a hablar acerca del fútbol en general sabemos que Carlos digo obviamente quienes están viendo esto seguramente lo van a conocer es un aficionado al fútbol es un aficionado especialmente al fútbol europeo al Chelsea estamos viendo la prueba ahí con la con la playera que trae puesta vamos a hacerte cinco preguntas Carlos sobre qué prefieres sobre qué prefieres de una cosa o de otra le llamamos las de bote pronto y si quieren vamos comenzando con la primera la voy arrancando qué prefieres Carlos Carlos Reynoso ir a una final de Pumas una final sabemos que la vas al Pumas en México ir a una final de Pumas o a un amistoso del Chelsea de pretemporada así de pretemporada en Estados Unidos una final una final totalmente un amistoso son amistosos al final del día y una final es otra cosa además que yo me hice aficionado a los Pumas justamente una final es el momento en el que contra Chivas cuando le ganan a las Chivas esa final a mí me encantó como la vivía además todo ese drama el penal que falla Rafa Medina además que a mí me caía mal uno que otro jugador de las Chivas porque yo iba al club Chivas y de repente no me daban autógrafos eran bien payasitos bien especiales y verlos perder como que ¡oh! ¡qué bueno! ¡qué bueno! que perdieron Chivas o sea desde el inicio en la final le fuiste a Pumas o fue como que ah ganó Pumas entonces le voy a Pumas si hubiera ganado Chivas y había jugadores que me daban mucho la atención pero te digo ahí estaba bien menso ¿cuál era tu jugador favorito de Pumas en ese periodo? además que el Kikín mi jugador favorito el Kikín el Kikín siempre me ha gustado el Kikín siempre mi favorito de Pumas o sea el jugador que más me ha gustado de Pumas desde que tengo memoria es Bruno Marioni Marioni es el que como que me hizo que me gustara esa clase de jugadores y además sus celebraciones ¿no? me encantaban las de Marioni pues ahí está entonces aunque fuera aunque fuera una final Pumas Atlético San Luis casi iría a ver está por encima que el Chelsea que el Chelsea Manchester United ajá en amistoso en Miami ¿no? muy muy a la onda es lo mismo que sea la final en Ceú o en el estadio que tú quieras una final aquí en México a que se juegue ahí con todos los turistas ¿no? con puro fan de los bucaneros ahí en Miami que no saben ni qué rollo sí, sí va vámonos con la segunda vamos con la segunda pregunta Rubio échale échale a ver a ver fíjate bien Carlos a ver cómo viene con esta la pregunta es ir a una final de México en el Mundial obviamente pero nunca más poder verlo jugar o ir a todos los juegos de México en el Mundial sin que veas ningún triunfo o sea puede ganar puede empatar o puede perder pero puedes ir a todos el resto de tu vida o solamente a una final de México en el Mundial igual se pierde no se sabe y no vuelves a ir a ningún juego de México en el Mundial está buena o sea y si voy a la final ¿los puedo ver en la tele a México? sí pues los puedo ver en la tele pero pues ir a el estadio pues ir a el estadio si no vas a esa final te garantizan ir a todos los juegos de México en el Mundial de aquí a que te mueras pero lo máximo que van a sacar es un empate nada ir a la final ir a la final y que esté esa oportunidad de que México gane un Mundial y además el vivir o un triunfo en una final o una derrota en una final digo ya si vuelvo a ir o no no hay problema y ya si después tienen la oportunidad de volver a otra final aunque no me toque ir yo prefiero a que estar yendo todos los partidos que hasta cierto punto yo creo que ya voy a estar bien enfadado siempre pierde México hasta voy a sentir que yo soy el de la culpa por mi culpa pierde México ahora irías sin saber que van a perder o empatar o sea irías a disfrutar el juego como si pudieran ganarlo y a lo mejor irían ganando en un momento y los empatan ok no totalmente preferiría que México llegue yo creo que todos queremos ver a México al menos en una final en nuestras vidas que una vez platicando con el buen Diego Campoy que es muy amigo acá también de KC pues él nos contaba su experiencia de cuando llegaron tiene como 15 años y ya vio campeón en España o sea imagínate el coraje el Ríos tiene 63 y todavía ni unos cuartos de finales ni aspiraciones de nada Ríos está peor que la que la Tota con tanto mundial y ni siquiera ni siquiera los cuartos o sea está eso de títulos de mis equipos solo para otros deportes el equipo está ya perdiendo la esperanza vamos con la tercera ¿quién se avienta a la tercera? la tiene Ríos a ver ¿qué prefieres? ¿un descenso del Chelsea o que el Chelsea se vuelva a quedar pobre? ¿un descenso o que se vuelva a quedar pobre? el pobre entre comillas porque no hay equipos pobres ni en la segunda división en Inglaterra le retiran los petrodólares o que descienda y con este con el dinero que tienen intentar regresar nada pues que pierda los petrodólares que pierda la inversión que pierda la inversión porque tiene una cantera muy buena el Chelsea tiene una de las mejores canteras de Inglaterra el Chelsea que justamente esta temporada es lo que se ha podido ver un poco más darle oportunidades a jugadores como Mason Nant Tatami Abraham Arris James y digo que al igual perdiendo la inversión ya no se le invierte tanto a la cantera ¿no? porque se lo tienen que vender al chapecuense para sobrevivir tienen que venderle su cantera al chapecuense nada que pierda la inversión y al final del día a lo mejor pasan unos 6 años llega otro jeque y dice órale yo le entro con Chelsea como con el Newcastle ¿no? que llegó que llegó Santimunes más petrodólares ¿no? sí el Newcastle que parece que va a ser el equipo más rico y luego también por ahí dice que el Olympic de Marsella también puede recibir hay un poco de inyección árabe y que también eso es uno de los temas que nos ha dejado la cuarentena ya que llegan acá los árabes a comprar un equipo en México a ver qué se pondría de interesante ¿no? a los Pumas a los Bravos les tengo yo un equipo ahí rojinegro que les podría interesar Miguel échate la que sigue la que sigue va la que sigue Carlos ¿qué prefieres? ver una final bueno creo que ya vamos a ver tu respuesta porque ya hablaste de las finales pero vamos viendo una final de Champions del Zenit contra el Valencia o un amistoso no no un amistoso un partido de liga del clásico español con Messi y Cristiano Ronaldo incluidos un partido de liga clásico español o una final de Champions Zenit contra Valencia que trae la espinita de la final de Champions lo sabemos ¿no? ojalá no vea ningún aficionado del Valencia o del Zenit este video porque suena como que me lo estás me lo estás faltando el respeto al gigante de Rusia y a un equipo tan importante como el Valencia hablamos de alguien que obviamente tú por eso te hago la pregunta tú conoces estos equipos el 90% el 90% del público en Latinoamérica no digamos que no no te ubica un solo jugador del Zenit quizá tampoco del Valencia yo ubicaba Hulk pero ya no está Hulk ¿verdad? yo la verdad yo me iría por la final de Champions la verdad siendo bien sincero porque una final de Champions que ahorita que dije que en Estados Unidos a lo mejor que mucho mucho turista y una final de Champions también a veces hay más turista que aficionado y aparte turista que más por estatus no de que me compré mi boleto por la final de Champions pero para un Zenit Valencia tendría un poquito más de esperanza ok yo en ese caso hasta me bajaría un escaloncito me iría a una semifinal de Champions preferible que espera que un clásico local no no pero es un equipo local con los dos mejores jugadores del mundo también hay que destacar y ahorita que dice Ríos además una semifinal digo la semifinal ahí si tiene que si es por ejemplo en la cancha del Valencia si fuera en Mestalla esas cosas ahí si vuelves loco y si sea un partido así a muerte pasa como con la NFL que muchos aficionados te prefieren una final de conferencia al Super Bowl y lo acabas de decir por la misma afición por la misma afición que llega a un Super Bowl que tienes un aficionado de los delfines viendo a los 49ers y la diferencia que hay entre ver a un estadio completamente lleno de 49ers por ejemplo exactamente que eso creo que si le ponemos y hablábamos exacto tal cual hablábamos de las aficiones y la última pregunta este te voy a hacer la siguiente que prefieres irte en camión a una final de Libertadores Boca River en Argentina o irte en avión a una final de la MLS ¿cuánto se hace de aquí a Buenos Aires en camión? no sé está buena imagínate atravesar todo el si si o sea atraviesa el continente si tienes que atravesar todo el continente para ver la final más épica del continente americano que sería un River Boca que ya lo lo pudimos ver y que ahora sí lo dejan jugar y que ahora sí lo dejan jugar en Argentina y que se juega y que no sea en el Bernabéu exacto el Monumental y la Bombonera el River Boca el River Boca es uno de los partidos que más quiero ver en vivo en mi vida y desde hace tiempo desde hace muchísimo tiempo porque me acuerdo por ejemplo mi primer recuerdo con Boca Juniors es el es contra el Cruz Azul si saben en la Cámara de Libertadores ahí ya fue como que dije este equipo es como los que no puedes dejar de amar o dejar de odiar ¿no? y ya vas aprendiendo y vas viendo cada vez más y el River Boca sí para mí es uno de los partidos más calientes que puedes encontrar ¿tú serías de Boca o de River? no yo no soy aficionado a ninguno de los dos pero si fueras uno ¿cuál te gusta? a mí me gusta un poco más en el sentido River me gusta un poco más River y por los jugadores que ha tenido y que yo he podido seguir por ejemplo cuando de ahí salió el Pipita Higuaín cuando de ahí sale Falcao pero pero si yo iba Matías Almeida en camión así fuera no fuera un ETN tampoco un pollero pero hasta por la experiencia ¿no? de repente de tenerme ahí en algún otro estadio país es por ahí sí preferiría en camión que la que la MLS digo que también me gusta mucho la MLS me gusta mucho la MLS pero no puedo comparar hablando de ambiente de emoción de tradición un partido de MLS el que me digas así fuera un derbi del tráfico el del tráfico o sea un River boca ya lo escucharon entonces nos vamos a llevar a KC Deportes a una final de Copa Libertadores en camión en camión ya lo dijo ya lo autorizó con que lo llevemos en camión no le hace así nos vamos a ir pues así ya nada más que pase la cuarentena porque imagínate aventarte dos semanas en camión ahí con la gente y que vaya una señora tosiéndote atrás ahí sin cubrebocas y una niña vomitándote y no 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 sería un poco seguro pues es que sí al final del día eso es lo que lo que pasa ahora que regresemos como dices a los estadios y todo eso la gente va a estar no vas a querer que te griten gol a un lado no vas a querer o sea también eso va a cambiar la llamada nueva normalidad en los estadios cómo va a ser no sé si este sería un buen experimento de repente volver al estadio y ver cómo cómo se comporta un aficionado después de todo esto digo seguramente van a seguir existiendo los que se siguen comportando como animales en un estadio verdad y eso no los va a cambiar con nada ni con COVID ni con nada pero seguramente al menos de entrada va a haber muchas precauciones y va a haber mucha gente pues no nomás en los estadios en cualquier parte de las calles en la vida que va a tener su miedito y su inseguridad de que no no vaya a volver el fantasma del murciélago del COVID y lo vaya a infectar y yo creo que las primeras los primeros partidos van a ser con la afición separada así van a dejar ingresar mil dos mil aficionados dependiendo del tamaño del estadio y todos así dispersos por todo el estadio entonces eso le va a mucha frialdad y yo creo que también más de un aficionado más de una familia que el deporte al final del día es familiar yo creo que se la va a pensar que son los primeros partidos sabes que mejor hay que esperarnos tantito no creo que va a ser como que ya el primer partido ya no va a reventar digo que sí como que por la urgencia ganas no nos faltan pero pero sí yo creo que si va a haber mucha gente que se la va a pensar sí pues Carlos te agradecemos el tiempo seguramente te ha ayudado esta cuarentena también a generar más contenido has estado más más pendiente de generar porque al final de cuentas pues no se puede salir entonces hay que hay que echarle mano ahí a la creatividad y esperemos echar una platicada ya cuando se acaben las ligas tal vez cuando cuando vuelva la Champions algo algo de esto para que veamos si se cumplió el pronóstico de Ríos para que veamos este cómo va avanzando todo esto para ver esta nueva normalidad en el fútbol y pues este seguir en contacto creando contenido ahí que te sigan en las redes estar ahí pendiente ¿no? Sí claro que sí con mucho gusto aquí venimos a platicar de fútbol y demás preguntas si quieren de lo que sea y un gusto la paso muy bien ya está perfecto Carlos muchas gracias luego nos aventamos la experiencia luego nos aventamos un duelito retros contra millennials en el fútbol ¿va? va va yo soy millennial entonces le puedo entrar si si la categoría de ser millennial ya ya la armé ¿no? porque si ya me piden un poco más de un coeficiente intelectual seguramente voy a reprobar al menos cumplo con el requisito millennial ya lo demás ya vendrá es correcto pues nos despedimos de esta edición una nueva edición de desayuno de campeones ya regresa el fútbol esperamos que para la próxima semana ya estará hablando un poquito más de lo que se ve en la cancha agradecemos a quien estuvo aquí con nosotros un saludo que nos sigan ahí en las redes y estamos en contacto saludos antes de irte dale like y comparte nuestro video suscríbete a nuestro canal y activa la campanita no te pierdas de nuestras anécdotas dinámicas y quinielas que tenemos para ti sigue nuestras redes sociales ¡Gracias!